de la presentación la tuya si no es que llevan leche no es que llevan leche ay como vas con tu experimento de verdad el que te veo aquí sentada bien original la salsa está cocinando eso después la voy a poner yo solo en la leche la plancha esa que tiene la Angie tiene quemadores depende de la cacerola hay un fuego que también la puede poner la leche no está caliente si te lo zampas así te doy una guacalada pero así sin enfriarlo nosotros voy a terminar mi experimento el mismo completado entonces voy a ver que tenemos en esa olla que tenemos en esa otra y vamos a ver todo esto gente vaya en esta olla tenemos lo que se llaman adivinando tamales aquí hay tamales bien se siente la figura si de anchura figura si tenemos tamales que aproximadamente ya casi ya casi está porque ya va a estar en bien tamalitos tamalitos de elote y estos son tamales también son tamales pero creo que es invento a ver qué clase de invento es otro tipo de tamales de pollo con pollo chuchito qué chivo va a quedar viejo qué chivo va a quedar de diferentes tamales de diferentes tamales de carne experimentos papá que eso es lo que experimento ya ve yo con mis megas hubiera quedado bien bonito si siempre voy a insistir viejo ahí está ya el primer eso viejo chile ah colocho pegarle una mordida frente a mi pegarle una buena mordidota quiero ver eso otra 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 todavía te cabe está rico no está delicioso si ok ay neidy neidy tenés cuidado con ese bidón qué van a hacer ahorita chicas es que mira como ahí en el aceite no nos funcionó hacer los pasteles porque si te fijas como que con tortas han quedado ajá vamos a intentar hacerlas en la plancha a ver si no queda la forma de pasteles pero en esto aquí en el agua y este es tuyo no ahorita vamos a probar el primero ah ok la cosa aquí es experimentar si mira aquí hay chugas en tortas quedan si uy bichas así de alas de encima ya está buena pero de abajo no se le falta ok todavía le falta porque tiene fuego lento ah ok ok ah pues si ir dejando ese medio toque después de decir Angie quien te dijo que dejar así chugas decir yo chugas porque yo te tenía que dejar así eso tú también crees que no hay mucho juego a veces pero la bonita es que tenía poquito fuego pero ya la ponía porque vamos a pasarnos para allá a ver como nos queda ah ok ok porque aquí ya pura torta pura torta si pura torta y la idea no es esto son pastelitos ajá así que ahí tiene que darle un estilo de pastelito verdad y para el estilo tiene una idea como hacer si como mi mamá cuando ya esté le te echen la cosa la voy a doblar así como pastel ajá ajá si pues no mejor no eso mi amor si porque hay posibilidades que también se salga verdad si de cualquiera ajá como la cosa de la neidy no tiene margarina entonces se puede pegar en la hoja malgarina 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 a mí me pasa pero por rapidito se puede decir sí 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 ajá a usted le pasa también miren cree que si le da vuelta no queda para que vaya durando la otra lo que quiero ver ah sí sí ya barrando forma ya barrando forma pero como usted me está diciendo que lo voltea muy rápido se me va a arruinar se puede arruinar ajá no es que esa es la pregunta si le volteé porque ahorita ya medio se le enduró de una parte ajá a ver si se le endura de la otra y ya después viene lo que es el cocinado y en todo esto miren a Coco Coco decime qué estás haciendo ahorita pupusa pupusa pero no le ve no ve ese redondeadito ahí tan profesional bien Coco solo un poquito deslocada pero es normal eso así ajá y vas a hacer pupusa de de carne con queso duro blanco y esta tu carne ah tu carne y tu queso claro si de frijolito no tenés frijolito no hay porque fuera bueno que le mezclaras porque puede ser que te quede mucho que mejor ya con con queso frijol y todo y lorocas también lorocas espinacas de todo la cosa es agregarle para que esto sea un boom queremos que sea un boom claro claro y todo eso vamos a echar una vueltecita o si ya está ahorita chiqui te ve oh si te quedan muy bonitos te ve ah la que yo te ayudé en esa yo tuve en esa yo tuve que ayudarte bicha esa es de presentación de presentación y en la que yo te dije Angie ya está así déjala así esa déjame y decir sugar me ayudó ahí si bien bonito esa es la técnica bicha ya la tienen ya esa es la técnica tuve que venir yo para decirle verdad yo le di ahora te va a decir cuando te pongas ajá vayale que yo le ayude a todos nos andaba ayudando chuga si yo le ayude en poquito tengo que ayudarle ahí verdad es que si no hubiera vendido chuga ajá hubiera sido fracaso un fracaso una buena mordillota quiero volver pues abarcale bastante abarcale ajá tengo que dar el experimento yo para que quede bien no pero ahorita ahorita no estoy bien lleno dale una buena mordida pavicha ahí está vamos a ver la cuchita que está haciendo después vamos a venir Coco a ver como te queda una pupusa esperamos que hagas unas cuatro o cinco para comerlos una va que va a hacer ahorita cuchita mire papi yo es que usted necesitaba hombre puchica porque para para porque usted no sabe lo que yo voy a hacer yo voy a hacer le dije dedito de elote con queso dedito de elote con queso que salen en la televisión unos que se abren así y se escucha crujiente ah si 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 ya lo oí ah y ahorita tiene preparado lo que es él el queso nada más solo queso pero ahorita voy a preparar la masa la masa amargueado porque ella se amarguella pero no sé si hacer bastante poquito yo le digo que mejor haga poquito porque porque hay muchas cosas tenemos variedad de ator tamales pasteles pero recuerde que los ajá los bueno no a su criterio digamos como usted se sienta mucho mejor la mitad la mitad y la otra mitad la puede ser en otra cosa y entonces ahí vienen los bichos estos bichos quería ver estos bichos me deben una bichos hey que no oí la gran bulla de la villa pip 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 disculpa pero yo soy el presidente del grupo que 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 pasó ahorita ando de camarógrafo huevito y que aquí mirame donde fueron rejos huevos del gallinero viejo ahí están cama viejo cree que no serán estos bichos alga y nef alga y nef fueron hasta los huevos no te creo y en la ref están como 200 huevos ahí y los huevos son para la incubadora porque ay hombre más ignorante bichos quien fue de la idea a los refri ah pues el sapo me dijo viejo pues no porque si no están heladitos mandarlos que los vayan a zampar la ref y que traigan de los que están ahí va chivo chivo porque así como me acabaron a mí dónde están los huevos dónde están dónde están los huevos vamos a ir a revisarlos estos bichos me los quieren hacer así como me expulsaron del grupo qué pasó Miguelito cómo estamos no solo vengo a ver los huevos es que de buena espere Miguelito espere Miguelito espere ah si están perdonados así les hizo de dichos ah si 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 no pero están helados están perdonados qué pasó pues qué pasó yo sabía porque yo la había echado de Ecuador es que de ustedes si hay mucho mucho que durar alejame esta medicina de aquí vieja vieja vaya para allá anda la cámara anda la cámara vaya para allá para allá te estoy defendiendo que ya estoy viendo que estos pasmados no agarran ideas es que vieja yo le di mucho y eso para qué se supone bola de juego le llamamos nosotros vaya Miguelito explícame qué vas a hacer ahorita vaya mira esto que vamos a hacer es una sensación si lo primero que vamos a hacer son bolas de juego se le llama bolas de juego si bolas de juego si de veras no yo esto lo escucho yo bolas de juego bolas de juego bolitas de juego mira vaya aquí no es que no te estamos dando paz mira le vamos a echar chile oh ya 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 se llaman bolas de juego ¿sabes por qué? ajá porque vamos a inyectarle mire 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 échamele ahí échamele ahí échamele ahí ey y vos por qué andas comiendo pues échamele aquí ve mire 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 ¿cómo va a ver? besito mire cómo va saliendo eso mire cómo va saliendo camielita pero sabes que te sabes que te está costando entrar porque como está haciendo el metal tienes que salir para chupar con el otro no no por eso para que veas que no sale este solo lo estoy haciendo nomás solo para que veas mire cuando ya esté la bolita se le inyecta se le inyecta mire es que para tirar es bien fácil se le inyecta mielita y un poquito de chile ¿por qué le llaman fuego? bola de fuego sienta el sabor cuando ya viene para adentro y cuando está adentro entonces van a hacer bolas fritas bola de fuego pero frita porque ah vaya entonces ahorita vamos a ver en el siguiente video esperate esperate donde se le enlace se le enlace